La escala levanta a Chuy wey Ahora solo quedan 10 Orgas de Toria Que muertote Ataque a ellos de precisión aliado en camino Cuidado Cuidado donde caes eh Que pedo wey de donde? Oh mames wey Que pedo wey de donde? Oh mames wey Que enche madre cuando me puedo Que enche madre cuando me puedo Mira Story vente para acá wey Cae con donde estamos Uy ven Wey 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 ven ven Aqui no sufre la piedra wey No ya valio verdad wey Ya no vengas Story traes uno a traes Story Tira Story wey A la wey Te van por atras Te van por atras Atras de ti Atras de ti Atras de las cajas wey Y llega Lo tiene el wey No tiene bala No tiene bala Por el camion wey Por el camion Por atras wey Ya lo veo No moriré tan facilmente No No Wey No